La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con un plan estratégico de internacionalización, lo que se traduce en becas para estudios de grado, posgrado, especialidades, intercambios estudiantiles y de docentes, proporcionando ganancias no solo personales, sino también institucionales y de país. Primero, la posibilidad de que nuestros estudiantes y nuestros profesores tengan oportunidad de conocer de manera más eficaz cómo se están desarrollando las distintas áreas del conocimiento, las que son del interés de cada facultad, de cada centro regional en el resto del mundo. La posibilidad de que muchos profesores e investigadores internacionales vengan acá al país a colaborar con nosotros, sobre todo también que muchos de nuestros profesores e investigadores puedan ir y formarse y capacitarse en las universidades de mayor prestigio a nivel mundial y de forma barata, de forma, digamos, con costos relativamente bajos. La posibilidad de estrechar los relajos de cooperación con otros países a través del conocimiento. Desde 2013, trabajando en la Universidad de UNAH de Autónoma, ¿verdad? Sí, ahorita tengo clases, yo enseñando clases de taekwondo y equipo de PUMSE de UNAH también. Las relaciones internacionales que sostiene la UNAH contemplan los tres elementos básicos de la academia, como son docencia, investigación, vinculación con la sociedad, generando con esto diversidad de oportunidades. Durante el año 2016, por ejemplo, nosotros recibimos aproximadamente un promedio de un millón y medio de dólares en cooperación internacional para proyectos de ejecución con la cooperación y estamos trabajando en una serie de propuestas de proyectos para que más y más cooperantes puedan colaborar con el país a través de esto, pero esto únicamente a nivel de cooperación internacional, digamos, para el desarrollo. Pero si hablamos ya de proyectos de cooperación académica, investigación, intercambios, movilidades, pues, mire, solamente el año pasado participamos en 92 convocatorias de becas y movilidades, se fueron aproximadamente 250 personas de aquí de la universidad a distintos países a través de muchos proyectos, por ejemplo, el que recién está cerrando, Erasmus Mundus, a través de sus proyectos Eurica, Mayanet, Eulalinks, mandamos por ahí más o menos unas 60 personas, solo el año pasado, pero también con Banco Santander y la Universidad de Valencia, con las becas de las macro universidades que solamente ya este año estamos enviando en la primera convocatoria a 12 personas. En la cuarta reforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la internacionalización, es decir, las relaciones de intercambio con el resto de universidades del mundo, es un aspecto fundamental para contar con una educación superior de calidad. Tenemos un proyecto de política de internacionalización de la educación superior acá en nuestra universidad, es la única universidad en Centroamérica que ha desarrollado una política ya que integra al resto de las autoridades, trabajado en conjunto con Vicerrectoría Académica, con Vicerrectoría de Relaciones Estudiantiles, tenemos ya un enlace que depende directamente de nuestra Vicerrectoría para cada centro regional, para cada facultad, estamos haciendo todo este proceso en conjunto con las autoridades del Consejo Universitario y ya somos un referente. Muchas universidades de Centroamérica y de Latinoamérica incluso vienen acá a la universidad a conocer nuestro proceso porque somos de las pocas universidades que tiene el tema de relaciones internacionales a nivel de Vicerrectoría y esto lo ven mucha gente con una mirada muy positiva y quieren imitar este modelo que es producto de esta reforma que se inició en el año 2006. En los primeros días del mes de julio la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la UNAH lanzó la convocatoria a becas para estudiar en diferentes países del mundo. Para acceder a ella ingrese a la siguiente dirección.